El Padre Lobelisco es una agrupación que tiene como objetivo restablecer el contacto de padres que están impedidos de ver a su hijo injustamente y reclamando contra la inacción judicial, contra las demoras, o sea, lo consideramos una injusticia las demoras que hoy día se están dando para resolver un conflicto en el que está implicado un niño, un menor, y en el que no se puede fácilmente recuperar los daños que se le provocan porque está en desarrollo, digamos, alejado de alguno de los padres. Y bueno, en síntesis, somos un grupo de padres, madres, abuelas, hermanos, que tenemos esa lucha en común. Esta agrupación es bien recibida porque es el modo en que reciben a los chicos. Nosotros venimos en nombre de nuestros hijos y la visita que estamos haciendo acá es una visita de lucha. Nosotros lo que hacemos es apoyar a los papás, a las mamás, a las abuelas que están luchando para tener un contacto concreto, real, con los chicos. Y estamos luchando contra los jueces y los fiscales que no hacen su trabajo. Que sin violencia y con firmeza por los chicos contra la inoperancia judicial no tiene frontera. Copiando lo que dijo Wadi, viajamos en un avión lleno de combustible pero no tiene combustible de regreso. Hasta que el último chico, o nena, recupere el contacto pleno con toda la familia, con todas, sin exclusiones, padre lo belisco va a estar presente. ¿Todos los integrantes tienen conflictos justamente así familiar? Supongo que sí, pero puede ser gente como que recién nos salvaron el juzgado adhiriendo a nuestra lucha y no sabemos si lo tenemos. Pero sí estoy seguro que en todas las familias de la Argentina hay un impedimento de contacto real y actual que perjudica al chico. A mí no me importa, como padre del obelisco, la situación particular de los progenitores. Me interesa el chico. Porque mientras lo... Vamos, voy a hablar de mi caso. Así es más claro. No importa si yo hago las cosas bien o mal. Seguramente algo hice mal. Pero los que se joroban son mis hijos. Y los jueces, cuando no se meten en el expediente, cuando no lo leen, cuando miran para otro lado, no cumplen su función y son cómplices del impedimento de contacto. Esto lo digo claramente. La ley dice, todo aquel que impida o obstruyere, el que impide el contacto, el que no cumple con la ley, es un mal funcionario. Y a ese mal funcionario le estamos diciendo, como le he dicho a algunos y a algunos ya están denunciados, que si no saben hacer su trabajo, bueno, que no lo hagan, pero que no perjudiquen a los chicos. Un padre acusado, acá tienen en la provincia, un papá acusado violento porque ronca, señores. Entonces la madre dice que el ronquido altera la salud del chico. Pero déjenme de embromar con todo respeto. Eso en vez de impedir el contacto totalmente, no tendrá que tener cuando ronca. Pero cuando lo visita, y si es peligroso, se presume peligroso, bueno, que lo visite asistido. En Buenos Aires un papá fue preso, porque fue a ver al nene antes que lo operen, y terminó en cana. ¿Cuál era el peligro de un papá acusado violento? Nada que ver, pero supongamos, si está la presunción o la idea, no está la condena. Entonces, el régimen de visita, no hay razón para impedirlo, habrá que vigilarlo. Esto es violencia sobre los chicos. Judicial. Es violencia judicial. Entonces, si el juez o el fiscal no cumple con su tarea, hay que sancionarlo.